A medida que crece el apoyo internacional hacia el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, los chavistas buscan por todos los medios acorralar al líder opositor. De una manera express, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela avaló la solicitud que tan solo unas horas antes le había hecho el fiscal general designado por el chavismo William Saab de prohibir la salida del país a Guaidó e iniciar un proceso en su contra. En momentos que la comunidad internacional incrementa la presión contra Nicolás Maduro, Saab también pidió congelar los activos de Guaidó, quien ha recibido el reconocimiento como mandatario interino de varios países, incluido Estados Unidos y una docena de naciones latinoamericanas. Además, el respaldo de organizaciones internacionales como la OEA, Naciones Unidas, Unión Europea, entre otros. No desestimo las amenazas y la persecución en este momento, afirmó Guaidó al ser cuestionado sobre las acciones del fiscal chavista, y dijo que seguirá ejerciendo sus funciones con la competencia que le da la Constitución para atender la emergencia humanitaria y proteger a los activos de Venezuela. Informó para Nueve Noticias en el Departamento de la Paz, Yvette Monjaraz, TBC Network. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!